Un equipo de la Universitat Politécnica de València, perteneciente al grupo Itaca Sabien, ha impartido a lo largo de toda esta semana un curso internacional sobre Big Data Sanitario, organizado por la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros dotamos de herramientas a los representantes de los ministerios, representantes de agencias de salud de estos países que vienen a formarse sobre estos temas, ver casos de uso y de hecho vamos a desarrollar lo que sería como un proyecto a lo largo de toda la semana en los que vamos a ir tocando varios palos. Aspectos regulatorios, aspectos tecnológicos, aspectos éticos, legales de utilización de estas herramientas. El curso Formación de Impactos sobre Big Data en Sistemas Sanitarios se enmarca dentro de la implementación del Plan de Acción Regional de Salud Digital para la Región Europea para el periodo 23-30, impulsada por la Oficina Regional para Europa de la OMS, a través de su división de políticas y sistemas de salud. Esto es un reto muy importante, porque el año pasado hicimos un curso muy parecido, pero era con países de la región europea, de la Comunidad Europea. La Organización Mundial de la Salud está dividida en continentes, pero no geográficamente distribuidos. Ahora, por ejemplo, este curso nos estamos centrando en las repúblicas ex-soviéticas, sobre todo Uzbekistán, Georgia, Kirquistán, Kazajistán, y ellos, claro, tienen otro sistema de salud que está por desarrollar. Entonces, nos plantearon si podíamos abarcar las tecnologías desde un punto de vista de países en vías de desarrollo para ver cómo, ahora que están empezando a montar sus sistemas de salud, cómo pueden montar todas las infraestructuras que tienen que tener en cuenta para desarrollar estos sistemas que sean sostenibles de cara al futuro. A lo largo de toda la semana han tenido lugar diferentes conferencias, ejercicios, visitas y trabajo en grupo. Y todos los asistentes han desarrollado también una hoja de ruta para desplegar con éxito un caso de uso Big Data sanitario en sus respectivos sistemas nacionales de salud.